¿Cuántas hermanos de aquí se han salido de la ciudad porque Dios levanten sus manos? Díganme un fuerte amén. Amén. Un fuerte aleluya. Amén. No te hagas la chica, no pasa nada. Podéis decir un fuerte amén. Amén. Bueno, mientras van probando ese micro porque este está tocando en un corto. Muy pilas. Muy pilas. Bueno, pues mal, cuando uno se le da a su pila, no al plan. Bueno, reciban un saludo y un abrazo. Un saludo. Hoy hemos venido a acompañar a mi hermano Paco, que Dios lo bendiga. Amén. Es un obrindado de la zona de Valencia. Hace muchos años estuvo viviendo por ahí, por el pueblo, nos conocimos. Yo era pequeñito cuando estaba por allí, ¿verdad? Mi familia, con el José Miguel, con su papá que todavía está. Y decir que es una familia de bendición. Y yo creo que hoy el hermano va a ser de bendición para ustedes. Amén. Y solamente tienen que creerlo. Amén. ¿Ustedes creen que hoy va a ser un día de bendición? Amén. Pueden levantar su mano por favor arriba, 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 y decir un fuerte amén. Amén. Yo quiero que... Yo quiero que... Yo quiero que... seguimos a orar al señor que a tu somos y no cesan y con quien fuera de la alma de él los señores que no les sabe de la que levanten su boca la ruta por favor a mi boca 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 vamos a orar al señor me yo no te amo me yo no te amo la carrie una janda la carrie yaktiquan aini un un aini yakti hogy k Yo creo en ti, Jesús, que no te haces, yo creo en ti, Jesús, que no te haces. Yo creo en ti, Jesús, que no te haces. Yo creo en ti, Jesús, que no te haces. Yo creo en ti. Yo creo en ti, Jesús, que no te haces. Yo creo en ti, Jesús, que no te haces. Yo creo en ti, Jesús, que no te haces. Yo creo en ti, Jesús, que no te haces. Yo creo en ti, Jesús, que no te haces. Yo creo en ti, Jesús, que no te haces. Yo creo en ti, Jesús, que no te haces. Yo creo en ti, Jesús, que no te haces. Yo creo en ti, Jesús, que no te haces. Yo creo en ti, Jesús, que no te haces. Yo creo en ti, Jesús, que no te haces. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús, que no te haces. Yo creo en ti, Jesús, que no te haces. Amén. 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 Miren. miren, últimamente si me toco algo difícil pues últimamente estoy visitando mucho porque yo creo que Dios no me llamó a estar sentado a esperar el pastor no se acaba un día Dios me llamó a trabajar para que dejar que el pastor que esté en iglesia administre como él no como tú piensas, como yo es y yo no paro, yo no paro de visitar dando gracias a Dios llevo 15 días sin parar, he estado en San José he estado en Alcaniz, he estado en Las Fuentes bueno, un montón de iglesias y por donde todo he estado pues he anunciado lo que voy a anunciar aquí lo que yo les anuncio esto está en conocimiento del responsable de hecho mañana él lo hará oficialmente en la zona y es que Dios me puso en mi corazón de crear un canal en el móvil un canal de radio que se llama este canal Todavía hay Esperanza yo creo que es un hombre precioso Todavía hay Esperanza y es un canal pues que hemos creado pero aunque sea un canal de fello como muchos hay yo he querido hacerlo de una manera diferente ¿cómo? pues como si fuese una iglesia virtual quien administre los cultos será un obrero aprobado el director del canal que soy yo soy un obrero aprobado las salmistas o salmistas que canten no puede ser gente que venga para allí como el canero solitario a la iglesia que quiera sino una persona que el mismo pastor que lo esté pastoreando me dé el visto bueno como que es una persona que tiene testimonio en su iglesia porque yo últimamente me meto en ceño y le digo ¿todo qué culto va yo a ninguno? ¿entonces qué haces aquí cantando? ¿sí no va a ser el culto? y yo creo que los cultos que hagamos en la radio ya que es el culto es en orden yo conté con el responsable y le dije que todos los administradores y moderadores que yo metiera al canal serían obreros aprobados de hecho todos los que están el hermano Dani de Torredo el hermano Pielos de Huesca el hermano Abelito hermanos de Lélida todos los que están metidos somos obreros ¿cómo se descarga? muy fácil usted entra en Play Store y baja la aplicación de ceño walkie-talkie y ahí pone usted todavía hay esperanza y usted manda hoy un mensaje y yo que soy el director lo aceptaré y prontamente empezaremos los cultos horario de enviar será a partir de las 10 de la noche para que nadie pierda su culto sino cuando esté en casa o a lo mejor un día que no haya podido ir al culto por el frío por la lluvia por lo que sea usted tendrá también su culto en su casa por su móvil el horario de enviar seguramente lo haremos a partir de las 10 y media pero quiero que usted lo sepa estamos haciendo un canal evangélico para la zona nuestra y que creo que va a ser de mucha bendición así que les animo que cuando ustedes puedan se descarguen la aplicación y se metan en el canal todavía hay esperanza que esperamos y creemos que Dios nos va a bendecir un aplauso fuerte y que Dios nos va a bendecir un aplauso fuerte y que Dios nos va a bendecir y que Dios nos va a bendecir a la zona nuestra y que Dios nos va a bendecir